gracias mi gente por estar pendiente a las cosas que hago en el canal en este vídeo le hablaré de cinco artistas que se vincularon con la calle esta será la parte 1 espero que se lo disfruten corillo somos bandidos guerreros y leyendas siempre recordado por nuestras hazañas muchos están presos haciéndole tiempo y otros que suman y les prenden velas blancas y descansan en paz siempre en el barrio hablamos de ustedes para nunca olvidar que pasa el bandido se nace y siempre vivo hay que jugar el primero en la lista el difunto mexicano 777 quien empezó su carrera musical con playeros para los años 90 ya en el 93 empezaron los problemas con la ley estando fugado por un tiempo que hasta llegó a estar en la cárcel perteneciendo a la asociación nieta estando jugado sacó un álbum titulado el colmo de los fugitivos en el 2013 le dieron de baja a su hija que tenía ocho meses de embarazo mexicano falló en el 2015 y para mí en lo personal uno de los mejores raperos que ha existido en puerto rico el segundo de la lista es lele el alma secreta lele pertenecía a la onu también a los extranjeros que tenían una eterna guerra con los lobos lele tenían letras pesadas para la calle que cantaba cosas que vivían y también sus amigos en el 2010 su cuerpo fue encontrado dentro de un auto el tercero en la lista tempo el león del área azul arrestado y enviado a la cárcel federal en el 2002 y fue liberado en el 2013 donde pasó 11 años en la cárcel lo habían sentenciado a 24 años por supuestamente por diferentes delitos en el 2006 se creó un movimiento free tempo donde juntaron firmas para que el artista recuperara su libertad hoy en día puedo decir que tempo es uno de los más duros metiéndole al drill bendiciones para el león el otro en la lista es baby rasta el que tiene más vida que un gato es uno de los que en los 90 las guerras que tenía en el género eran verdaderas en el 97 sufrió su primer atentado él dice que el primer pepitazo lo recibió saliendo de cantera se metió a un lugar donde habían personas bebiendo y pidió ayuda porque se estaba estaba muy grave y no recibió la ayuda todos siguieron bebiendo increíble pero cierto salió del negocio mareado y lo reconoció un adicto lo cargó fue pidió ayuda del adicto para que lo llevaran al hospital en el 2010 también le dieron unos pepitazos en carolina saliendo de un estudio uno de esos pepitazos le laceró el pulmón hoy en día goza de una buena salud con una hermosa familia baby rasta una de las verdaderas leyendas en el género urbano desde los 90 el último en la lista y no menos importante lo es kendo caponi desde joven no la pasó nada bien pasando de hogar el sustituto pasando hambre durmiendo en la calle estuvo en la prisión desde los 13 años hasta los 19 por venderle el polvito blanco también unos casos más la última vez que estuvo preso fue por darle una paliza a un tipo el cual supuestamente era el padrastro de su hijo que le había dado al hijo de kendo estos son los cinco artistas de la parte 1 dime en los comentarios de quién quiere que hablemos a quién quiere ver en la parte 2 esto es leyenda guerrero bandido tv si te gustó el contenido dame me gusta no te vas sin suscribirte bendiciones para todos amor y paz y